No dejes de quererme, aunque te vea una vez al mes Podrías desconfiar mis palabras, deberías exigirme más Cuando te vas, contigo me llevas, y si te quedas eres mi libertad No lo voy a negar, ten presente, que me haces falta siempre Los días a tu lado, son diferentes, y cada segundo es importante Sobrevolando, el extraño amor, venceremos cualquier temor Mar, 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 azul negro verde Mar, 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 corazón verde Mar, 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 azul negro verde Mar, 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 por así con tu mente Cuando vuelves todo es perfecto Vas borrando uno a uno mis defectos No quiero generar dependencia Pero te pido, no te vayas más Las noches juntos son inolvidables Cenamos, bailamos, que de buen paisaje Injustramos nuestra historia en una canción Mar, 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 azul negro verde Mar, 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 azul negro verde Mar, 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 olas incongruentes Mar, 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 olas incongruentes Mar, 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 mar ¡Gracias!